En medio de los ataques y asedio israelí contra la franja de Gaza, el gobierno de Netanyahu ha ordenado la evacuación de más de 1.3 millones de personas en sólo 24 horas. Naciones Unidas considera que es imposible que se realice dicho movimiento sin consecuencias humanitarias devastadoras. Naciones Unidas hace un enérgico llamado para que esa orden sea rescindida, evitando lo que podría transformar lo que ya es una tragedia en una situación calamitosa. 300.000 reservistas y toda la fuerza militar israelí está dispuesta alrededor de la ciudad palestina, lista para una invasión a gran escala. La orden de evacuación pareciera ser un indicador del inminente ataque por tierra que cobraría la vida de miles de personas. El gobierno de Israel está tratando ahora de tomar más y más territorio. Ahora en el norte de Gaza yo creo que van a querer tomar los lugares más sagrados. El mundo no es no puede dar la luz verde como está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. El secretario de Estado, Antony Blinken, se encuentra en Catar buscando apoyo para la liberación de los rehenes tomados por Hamas. Consultado si en su entrevista con Netanyahu le dio luz verde para la orden de evacuar, dijo. Nuestro enfoque ahora es ayudar a crear zonas seguras y lo estamos haciendo con organizaciones internacionales líderes que están comprometidas con Israel. Creemos que ese es el camino para que los civiles que están en fuego cruzado estén seguros y reciban la asistencia necesaria. Tras la destrucción causada por los ataques israelíes, decenas de miles de panfletos fueron lanzados al aire con el mensaje de que deben evacuar para salvar sus vidas. Those who want to save their life, please go south. Muchos no saben qué hacer, otros se ven forzados a abandonar sus hogares y emprender la huida. Evacuar a 1.3 millones de residentes en sólo 24 horas es imposible. Aún está por verse si de todas maneras Israel ordena la incursión militar una vez transcurrido al ultimátum. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.